¿Qué onda gente? Bienvenidos aquí a la pelea del siglo, a la pelea del millón Sugar Shano Magli en contra de Savit Magome Sharipov Ya lo iba a confundir con Khabib, no, es que tiene un nombre bastante, bastante larguillo, complicadillo Savit Magome Sharipov en contra de Sugar Shano Magli Sugar viene de dos grandes knockouts ante, bueno, lo último fue en el UFC 250 Que peleó contra Eddie el bigotudo, que no recuerdo muy bien su apellido Y también viene sobre un knockout ante José Teco Quiñones Que no me la creí que lo iba a noquear tan de volada, güey Es un francotirador, Shano Magli tiene una pegada muy peligrosa, una patada muy buena Y pues Savit no se queda nada atrás, güey, también es un peleador muy, muy Y más que nada creativo, ambos tienen una creatividad en el octágono bien chingona Muchos dicen que son peleadores aprovechados Y que yo siempre me imaginé un combate entre ellos desde que los vi Porque sí, dije, son peleadores, pues que sí están altos, ¿no? Para la división en la que están, tienen un alcance bastante Con bastante ventaja más contra los peleadores Que normalmente miden unos 70, que con pedos llegan al 1.80 Que miden entre ellos unos 60, unos 1.70 Que están en esas categorías del peso gallo, del peso pluma Y pues sí, llegan estos vatos y muchos dicen que están de ahí aprovechados Pero no, por ejemplo, Savit, si Savit da la 145, está bien en la 145 Y si O'Malley da la 135, pues está bien, ¿no? Ahí está otro caso, por ejemplo, Jon Jones Es un peleador muy alto y con mucho alcance para la 100 No me acuerdo cómo se llama Para el peso semi-completo No me acuerdo en cuánto se divide ahí Si me parece, me parece Les digo, para mí la UFC casi no veo mucho el peso completo Lo veo del peso medio para abajo Casi el peso semi-completo para arriba ya casi no lo veo No veo muchos peleadores No es que no me gusten, sino que, no sé No conozco a muchos de esas categorías Son contadictos los que conozco Y de las 185 para abajo ya conozco a la mayoría Bueno, no a la mayoría, conozco a varios A varios, a varios Y ahorita viene este encuentro Que siempre quise ver un encuentro entre dos peleadores con bastante alcance Dos peleadores creativos Muy creativos en el UFC O'Malley no es de los que salga a tirar o morir O'Malley cuida... Oh, fuck, fuck, fuck O'Malley es de los que cuida, cuida muy bien Uy, 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 uy Mide sus golpes, mide sus golpes Mide muy bien sus golpes Dale, dale, dale Oh, man Uy, me impidió la patada Me impidió la patada Y hay que tener cuidado con los derribos de Zabit Porque tiene muy buenos derribos Es un peleador que tiene zambo Y tiene muy, muy buena lucha Tiene unos estrangulamientos muy, muy Muy buenos al estilo del Kukuy Por lo tanto tengo que tener cuidado De llevar al suelo a Zabit Porque va a impedirme Va a saber capturar mi cuellito Cuando lo intentes derribar Así que no Y también que es más alto Que es más alto Que Sugar Dale, dale, Sugar Como digo, ambos tienen un estilo muy similar Uy, mira esa patada giratoria Y la repite, la repite, la repite, la repite Y con la otra pierna también Y le digo Sugar tiene buena patada Tiene muy buena patada Uy Y también tiene una muy buena Un buena izquierda Si creo no más le falla Tiene una buena buena izquierda Toma Y ahorita vamos a medir la barbilla De Zabit Magomed Sheripop Le estamos dando una putiza Le estamos metiendo una buena golpiza A Zabit Magomed Sheripop Y actualmente una de las promesas De las ciento De las ciento cuarenta y cinco Uy, uy, uy Ya lo tengo Ya está muerto Adiós Uy, uy, uy Vamos a pararnos Vamos a pararnos Vamos a pararnos Les digo Todo este vato Tiene muy buen suelo Y les dije Tenemos que tener cuidado Ay, 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 ay Y vamos a intentar Dominarlo aquí Vamos a intentar dominarlo aquí Y vamos a hacer la estrangulación Vamos a someter a Zabit Magomed Sheripop Ya, ya lo hicimos Ya lo sometimos Que cierre la primera Ya la hicimos Vieron, ya se murió Derrotamos Sugar Acaba de derrotar A Magomed Sheripop En el primer asalto Por sumisión Para los que no No, no, mames Como, vergas Arro, les vi Si, les vi No, mames Ya me iba a hacer la Kimura Vieron, 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 vieron Vieron, vieron Se me va a decir la Kimura Vale, mangos Toma, perro Ay, si Me lo chingué Ya estaba muerto El idiota Cuando se me fue En los últimos ocho segundos Así de vergas Sugar, Sean O'Malley Vean las peleas De O'Malley, güey La hizo Sugar Así tenía que terminar esto Y como les digo O'Malley es una de las promesas De las 135 libras Y de hecho Es mi peleador favorito Del peso gallo Después sigue Cody Gambray Uhrayita Favre Pues ya Ya no pelea ahí Sé que también va a haber Una pelea entre José Aldo Y Yang Peng Peng Yang Algo así Peter Yang Venció a Favre Ese maldito Yang Así que No sé Cómo vaya Aldo Perdió el contra Moral Y pues yo no lo vi Muy superior A Aldo Cuando perdió contra Moral Pero pues quién sabe Sugar Futuro campeón De las 135 libras Eso Lo puedo apostar El gran Sugar Sean O'Malley Lo vamos a ver Más aquí en el canal Un super peleador El mejor actualmente Creo yo Que está ahí En 135 Después les dije Creo que Cody Gambray Creo que Él va a superar Cody Sin duda Le apuesto Todo A Sugar Shadow O'Malley Bueno En fin Me despido chicos No olviden